Con la llamada Dale Llámenlo Están en streaming muchachos Cristian Si Listo, dale Dale, manden muchachos El jugador contra el pana tiene problemas por noticias de la partida Nice Va de vuelta Dale Ya está Fine No, no Fine Santi No lo tengo a patada yo Lo tengo a cargar Me estoy cagando de frío No, no No lo tengo atropellas No No ¿Qué pasa con el pana, boludo, que no acepta? Ah, me viene a decir sorry, sorry, sorry las pindongas ¿Viste la foto que subí, Pipi, de mi viejo con el flaco de Spinetta? Sí, sí, la vi, la vi Mando, en 3, 2, 1, go Andale Esa es la sala de ensayo que tenía mi tío Iban a sellar Papo, El Flaco, Huff Dejaba la guitarra Yardino, Los Nocheros Y vi a Papo una banda de veces, a un montón de músicos grosos A Baglietto Siempre iban a sellar ahí Es que van, che Voy de jungla No, ¿quién va de jungla? Voy yo de jungla, papá ¿Vamos de jungla? ¿O alguien va medio? Voy de jungla 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 Bueno, voy de carry entonces Oh no, patada de carry, santo dios Y bueno, boludo, yo me dedico a la jungla, ¿qué querés que haga? No puedo jungla, voy de carry Bueno, yo voy de support No, 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 ahora vas a ir a la jungla Ahora vas a ir a la jungla Se renojaba el tipo No, dale, si querés jungla, jungla, es mentira, yo puedo carrear también, boludo, carreo bien Che, esto está saliendo en vivo y en directo, ¿no? Streaming Así es Que esta partida hasta sale en vivo, ¿en dónde, boludo? Sí, en un canal de muy conocidos, nos están mirando toda la casa Playboy, saludos para todas las chicas ¿Qué? 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 ¿Pero quién te va a ver, Karus? ¿Quién te va a ver? Nadie, no tenés fama, chabón Pregunta mientras golpees Vos fijate, vos fijate Zona, Thresh, ¿cuál preferís? O sea que tengo que dar lo mejor de mí hoy, eh, anda con lo que quieras Mientras puedas meter un stun o algo que encierre así, me gusta, me gusta, sí, anda con zona, anda con zona Es como Rambo Ah, eso está mejor Está mejor Bueno, dale, jugá con lo que quieras, jugá con lo que te sientas más cómodo Ah, me gusta más Che, y todo lo que nosotros hablemos va a salir en... Así es Ah, ok, ok O sea, tratemos de no hablar nada que nos comprometa Igual hay nadie viendo la partida, hay una persona Si, no hay nadie, no debe haber nadie Una persona Una persona y es la mamá de alguno de ustedes La bola me aplató Le voy a poner ahora en vivo Bueno, chicos, no se pueden decir malas palabras porque estamos en vivo, así que... En vivo Ve a ser peace Ve a ser peace Lo que pasa es que estos videos después van a Youtube, a la comunidad Ahí vengo, ve a ser peace Ojo que después yo los descargo y los mando a Youtube todos los videos, aviso Tensión Nautilus subterráneos Nautilus subterráneos Eh, vos estabas por la comunidad de San Luis Callate Dentro de poco, el pana va a ser el locutor uno de los locutores y va un chavo de reloj que empieza a ponerlo un tirito a la laiga te mato primera sangre, guayet mal aire así voy a hacer, está mal? no voy a decir cada uno tiene su estilo claro, voy a hacer el estilo negro estilo negro? estilo blanco no, negro blanco negro blanco no, deja de llevar niños a tu casa deja de pervertirlos le voy a jugar al lol me compre este skin de galio pipi con los 2 points ay, los otros me apretaron meto con los otros me apretaron meto con los otros me apretaron dos silves por favor, gracias dos silves por favor, gracias dos silves por favor, gracias ¡Papá Noel no existe! ¡Nada! ¡Nada! Quería robarle la ilusión Uy, empezó Espera, esto es así. ¿Vos agarrás esto? Hermano, agarrá uno de esto, agarrá dos de esto y te vas a invadir solito Solo Vamos a invadir, que estamos en vivo Yo invado solo Ustedes no hagan nada, por favor Quiero que la gente se impresione La gente, cabrón, está mirando una sola persona Yo soy yo Yo entre Esto va a la comunidad de Argentina Después lo mando ahí Ahí son dos mil personas, lo creo Vos tenés que ver acá, está acá ¿De qué comunidad me estás hablando? No entiendo ¿No está en vivo esto? No está en vivo, pero espero paso a YouTube Exactamente O sea que voy a ser famoso Bien ahí, boludo Vas a ser famoso Igual ahora estoy apuntando nada más a voz del pana Y dijo, mírenme, mírenme, mírenme Ah, o sea que no entiendo Ahora te estoy apuntando a voz A ver, dale, ahí está ¿Qué digo? ¿Hola? ¿Puedo saludar? Ah, retarado yo Hola mamá Hola mamá, quiero ser famoso Fíjense acá, negros, porque Me parece que algo pasó A ver, no, no pasó naranja Si bien se fijó Patada, saluda, saluda con la rata esa Hace algo Ahí va Voy a decir unas palabras Hueles fatal Cuidado A ver, ahora bote el pana Saluda Olis Santi, hace algo Algo Mirá loco mío como baila A ver Honolulu Hace algo Cristian se llama Bueno, Cristian, hace algo Ahí está Esta piba nunca vino Che, nunca le ayudaron a Charly No Che, ¿Puedo hacer propaganda Hades? Va a estar re jodido Draven Uh, mirá, nunca arrancó en jungla Capaz que arrancó en el otro ¿Te lo pensaste? Me aplataron, fami Me aplataron Lo haremos Si, si, la va a arruinar Y el pana se lleva la primera kill del día Y el pana se lleva la primera kill del día La multitud aclama Me temo que recibirán una buena kill Me temo que recibirán una buena kill Te pego un tiro Te dejé con grabo Me voy para allá A veces tienes que abrirte el camino tú misma Y vemos acá un... Un Shoric Que pareciera ser Que se va a poner Una manamun Una lágrima de la diosa En cualquier momento Y nos va a recaber Nos va a caer el chorizar Aaaaaaah Me pegan los fantasmas Vos sos la fantasma de mi pasado Uy Aaaaaah Aaaaaah Ay mira lo te cae Me he comentado el tiro padre ¿Cómo lo batás? Qué bueno se cura ¡Delicioso! Que tienen buen abajo? Los chabones ¡Cono, a ver la que la beee! Se lo saco me parece ¡Uuuuh! Ya estoy aquí Ya no este Ya no este Nooo Chabón, tengo un traven atrás Vamos a darle, vamos a darle Tiro flash, tiro flash Espera, espera, espera Yo estoy acá, tiro flash, eh Ah, se van a la mierda Y ahí hay un guard A ver, vengan acá No hay nadie abajo, cuidado, eh Estoy yendo en mi Dale, dale, mirá Ahora que la mando de tu lado Vamos a la paraca, ahí va a volver Buena, miralo al pibe, sabe que está saliendo en vivo Y juega bien, boludo Esas son las cosas del oficio, hermano No necesito un plan Me fui, eh Si, si Miren, mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, que agarga de medio Vamos a farmear un poco, vamos a estar en la etapa de farming, che querés que le demos a la Lulu? La Lux está totalmente outfarming con los 12 cripteos. Yo no creo a Lulu, a la Lulu de acá abajo. Te viene el chabón, no flaco, pará. Está todo friamente circulado. Dejo que mis puños hablen por mí. Suben a Lulu. Si, hoy está. Julio. Echotyro, va diva es. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Está muy pujado, abajo. No puedo. Espera que recién que lo estamos empezando a pujear, boludo. Paraja, todo esto, güey. Voy a jugar mucho. ¿Qué? A todo el mundo va a ganar ¿Los ganamos? Si además el top 2 tiene 4 de la caja Hola, Lu Lu Estoy yendo No, me juro que ni me rescate Ni me rescate que venia eh Estaba re concentrado con el Agarro aca eh Vamos, estoy yendo Estoy yendo Yo voy por el otro lado Creo que viene el nautildos atrás No, no tengo un chiste No, no tengo un chiste Oh, lo maté yo boludo No pasa nada, no pasa nada, mejor Bueno, a ver Buena, miralo al pibe boludo ¿Qué les pasa chabón? ¿Qué les pasa? Como están haciendo un video Ahora juegan bien Exactamente Una reputación que hay que defender Jajaja Jajaja No necesito un plan Galio, ¿te hace falta, Lu? Si, por favor Ah, pa, pa Dios ¿Qué pasó, pa? Que nomás no me dejo ni conó Si encontraste ahí No, nomás estoy ganando 2 puntos detrás Y no me dejo Porque estoy... Otro 12 minutos Y unos 10 minutos ¡Ah! ¡Uuuh! 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 ¡Mucho bueno! ¡Uuuh! ¡Este tirado! ¡Aaah! Vamos, vamos, vamos ahí Estoy yendo ¡Vaitealo más! ¡Vaitealo más! ¡Vaitealo más! ¡Vaite! 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 ¡Ay! No tenga vida, no tengo vida ¡Buah! Por que a poco no tiene un Vika ¿Qué pasó, Charly? Tenía ganas de regalarle un kit Che, acá está especial para un ganquero, o sea, está todo como querés Sí, como que estoy muerto ahora Ah, no me di cuenta de eso Pequeño detalle Quiero jugar un goma, jola, pa' mí No sé qué jugar esto hasta que te baje uno No haremos, de alguna manera Falta, el costo de este puso un War Puso un War, acá Ahí puso un War Bueno, no, este de ahí Eso te va a seguir jugando bien Ese fue el aluxo para abajo Tienes cuidado, Chabón, tenes cuidado que está Cuatro Aquí llegan mis refuerzos Paso el seis, me encaramos Tienes cuidado Cin, seis, diez, ocho Adelantate que viene, adelantate que viene Así Aquí anda Si le das a un muro Ah, falta, ¿por qué falta mucho? Tienes que esperar, Neil Ay, después cuando juego, esto, juego este En el océano Está bueno Acá hay un estilo, Julio Pero no, ¿quién está en el nivel perdedor? Cuidado que no estás de acá, Charly ¿Lo matás? Sí, ¿no? ¿Lo matás o lo mato? ¿Lo matás o lo mato? Lo matás o lo mato ¿Ha muerto un enemigo? ¿Metalo, boludo? ¿Vos sos la de Charly? Alba, un alma para mi El boludo que se lloverá a tu heal Yo no quiero cagar nada Veníamos el blue Listo Vamos el dragón, boludo Dale que me voy a comprar Yo tengo 3k de oro Disculpa, no, pues ¿Le estamos guiñando a Mauro? ¿Lo que le sacás al Jorick ese, por Dios? Listo Listo Listo, Flash No me haces mi cosquilla Tranquilo, un bug ahora ¿Qué pasó Mauro? ¿Qué pasó Mauro? ¿Vamos a matar a Lux? ¿Te ves ulti? No, no tengo vida No tengo vida, no tengo nada A ver que voy ¿Quién necesita una paliza? Ah, se la lloró Eso flash viene Sí Mira, fue abierto ¿Cuánto está la sanguinaria? No, no Completa Ah, me morí Se ha acabado ¿Qué pasa pa? Un invocador ha dejado de juego ¡Me cerró el juego! Sí ¿Dónde está Mauro? Allá Ya estoy aquí Se les da mal No, boludo Dejé descubierto el bot ¿Me ven qué? ¿Viste pana? No tengo support La puta madre ¿Te escuchan? Sí, sí Te escuchan No sé qué mierda le pasó Que me sacó Está buenísimo Buenísimo ese ulti Boludo Chámelos ¿Es sarcasmo? No, boludo Posta, tío Si no Si no me la iban a tirar, boludo Lo haremos A mi manera Fue Rosenau Tico, me casó justo Ahora me... Te vas a morir 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 Te vienen con todo Voy Mirad, vale Tío, te chupé la pista ¡Uuuu! Venga, para acá Eso te dolió Mucho, mucho, mucho Che, falta bot Cuidado Ya te lo dolió Mucho Ahí está bajando Nautilus Para acá, para acá Vamos a diviáloga Vení, vení Vamos a diviáloga OK ¡Dale! ¡Me maté! ¡Ok! ¡Me metí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ya está en la tarde! ¡Ya está en la tarde! ¡No! ¡Ah! ¡Ya está perfecto! ¡Ah! Ya fue ¡Ya fue! ¡Upedron! ¡Ah! Está la luz por ahí. ¿Qué pasó? Nada. Lo metes cuando lo pade con acá ¡Aun! ¡Germis! ¡Ah! ¿Van a que desgarle? Eh... viene con un... Otilus. No estoy seguro. ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No, puto! ¡Vení, vení, vení! ¡Wow! ¡Hola! ¡Vení, vení! ¡Ey! ¡Todo, puto! ¡Ven a flasher, boludo! ¡Te va a cagar la piña! ¡No, no! ¡Me maté! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No puedo hacer nada por vos! ¿Qué pasó, Fabi? ¡Aaah! ¡No! ¡Juá ahí vos! ¡Me hiciste morir! No, mentira. Morí solo, pero... Igual te puedo echar la culpa vos. ¡Sale! ¿Qué querés? ¡No! No se escuchan, eh. No se escuchan, eh. Dejé esperar. Esperá, ahí ya falta poquillo. ¡Ah, no es porra! Che, me rompieron top. Así no se puede, eh. Corre, caro. Necesita ayuda, boludo. Están cagando la piña, boludo. Hablá, Charly. Después estamos en... Acá... En el stream. Me parece una Lux por el costado. ¡Buenísimo! ¡Ay, Dios mío! ¡Está el padre! ¡Galio! 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 Ha vuelto un enemigo. No, me ralentiza el bicho de mierda. Buena, buena, boludo. Esta tampoco. Encima estoy invisible, boludo. A ver que me corte. ¡Galio! Uh, cayó el pan ahora. Está de moda caerse, boludo. ¡Está el blue, está el blue, está el blue! ¡Está el blue, está el blue! ¡Nos vemos! ¡Lito, listo, listo. Un invocador se ha recolectado. ¡Rrr! ¡Rrr! Lo haremos, a mi manera. ¡Dime esta morda! ¡Ale, Twitch! No, pero igual, boludo. Están todos separados, ahí está, ahí está, buenísima, buenísima. No quiero gastar mi ulti para matar a Lulu boludo, quiero agarrar a los demás. ¿Estás jugando en la bula? Ya que estamos acá. Acá, eso. Vamos a pokearlo. La música, saquen la música, que me van a matar. Yo estoy en un poco más bajito, ¿por qué lo volvés a subir? Ponen todos, eh. No, bajito. No. Ahí. 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 Sí, vi. No, salen de ahí, boludo. Javi, ¿qué toqué ahora? No, mira la ulti que me hace tirar. No, la pide yo. Llegaste tú. Me vas a salir de hojas. Javi, por favor. Ay, Dios. No, no me fijé. No vi lo que tenía. No, no, porque me lo acabo de armar igual. Yo tampoco vi. No estaba apretándote. Vení, vamos abajo. Vamos a tirar la torre abajo, que no la tiramos. La silla puedo... Igual pido. Me dejás el blue, GP. S. Sí, escúchame. Nos tiraron... Dos torres. Sí, hay que más. Tengo un flash para tirarme un tío, ¿eh? Ahora en diez tengo... Me vas a hacer enojar. Vas a abrir a apagar la computadora. Vamos. Se pueden tener. Tengo que operar otra vez. Se pueden tener. Tengo que operar otra vez. El blow 3. Si se puede. Corre, corre, tranca. Corre, tranca. Corre, tranca. Corre, tranca. Corre, tranca. Corre, tranca. Vení, dale. ¿Querés mandarte? Para los ojos. Ale, vamos. A vos. Sí, venale. ¿Se puede acceder conmigo, no? Ok. Ah, corre. Corre, corre, que te lo ralentizo. Te sigo a vos, te sigo a vos Me agarró, me agarró Te puedo comer Buena, valió ¿Eh? ¿Estás escuchándolo, amigo? Sí Cuando salen estamos en vivo Hola 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 ¿Tan fuerte? No Hola ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Vaya, ¿cómo andás? Toda la confianza ¿Qué te parece, loco? Habla bien Habla bien, no seas negra Aquí llega mucha fuerza Dame, que sí, majestad, amigo Para toda la galaxia Esa es, acá Me sacé la policía, no me acuerdo de dónde la de aquí ¿La qué? Sí, aguanta, está ahí Aguanten, que tiramos acá Sí, de verdad, aguanten, que vamos a tirar acá y vamos De la puta madre, esa torre no me quiere Aguanté, mira que bueno, boludo Aguanté Aguanté ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Papá! ¡Buena! ¡Papá! Podría haber salido mejor, por ejemplo Lo que pasa es que estábamos tirando torre abajo, boludo Por eso torreamos No, 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 entre los dos, digo Me dije que pongas más abajo, ¿por qué haces eso? Ah, comió mucho No La apago No Una vez más y la apago Listo, la apago Eso era paquito Eso era paquito Ahí, 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 ahí está repasito Ay, me noté, tupí Ah, ¿por qué se me deja? Uy, estás jugando arriba ya Uy, la concha de su madre, ya terminó el partido ¿Di? 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 ¿Te han mandado? ¿Di? 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 ¿Qué onda con ese...? Esa vie rancia que no para de morir ¡Ee! 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 Para acá Me voy a dar un poquito de racer le quedo en el video y te lo quedo en el video y te lo quedo en el video Dicen No más, por favor Se quede Vente Vente